¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, Maxi Mesa estuvo, bueno, su esposa estuvo compartiendo a través de redes sociales unas imágenes donde se ve cómo les da agua a los osos que viven cerca de su casa. Y es que sí, por si no estás enterado, en Monterrey, bueno, en la zona cercana a Monterrey, hay varios cerros y en esos cerros hay osos. Están identificados y todo, y bueno, pues les dejó su agüita. Luego muestran las imágenes, cómo ya se la están tomando. Y bueno, pues simplemente encomienda a la gente para que les deje agua a los pobres animalitos que con este calor que está haciendo en todo el país, de repente no tienen de dónde beber. Y ya vámonos, ahora sí a arranquear con las noticias. Karevich queda fuera del Puebla de la Franja. El director técnico que estuvo durante la última parte de este semestre no consigue quedarse, no consigue afianzarse. Y es que en general el proyecto, a mi parecer, era malo. Traer a gente que no conoce el fútbol mexicano de lleno y que no llega de una liga más importante, sino que lo hacían desde Centroamérica, lo hacían desde Costa Rica. Por lo cual, bueno, pues obviamente las cosas no podían salir bien. Al final se confirma, Puebla hace el peor torneo de su historia. Queda en último lugar, muy lejos del resto. Por lo cual, bueno, pues obviamente tenía que llegar a algún cambio. Y cambio tanto en la dirección técnica como en la directiva, donde empiezan a plantearse algunas otras cosas. Sobre los posibles sustitutos han sonado algunos nombres. Y aunque la gente esperaba que el Arcamón fuera una de las opciones, hoy sabemos que el Arcamón tiene ofertas más importantes desde la Liga MX, por lo cual no llegará al conjunto al que hizo lucir también en años anteriores. En el pasado video de fichajes y rumores, yo te había contado que Luis Amarilla empezaba a sonar para moverse desde Mazatlán. Sin embargo, bueno, pues en aquel momento te decía yo que era Pachuca quien lo estaba buscando y resulta que no es directamente Pachuca, pero sí es el grupo Pachuca. Y es que desde ahí quieren jalarlo para que se mueva hacia León. El equipo de la Fiera es quien en realidad está interesado en quedárselo y parece que el jugador también estaría dispuesto a ir hacia allá. La cuestión es que en las negociaciones ha intervenido Grupo Orleji, y en este caso para Santos Laguna, que ve con buenos ojos la llegada de Luis Amarilla. Así que se viene una decisión importante, se vienen negociaciones fuertes y obviamente ofertas de las que dependerá el futuro de este jugador que está actualmente con Mazatlán. Luis Amarilla llegó desde Sudamérica y no se esperaba que hiciera también las cosas. Sin embargo, para un equipo que funciona tan poquito como Mazatlán, Luis Amarilla ha mostrado demasiado. A través de W Radio, tanto en su sitio web como en sus diferentes programas, se ha empezado a hablar acerca de una revolución desde la expansión. Y es que, según advierten, ya los dueños de los equipos de la Liga de Expansión se habrían puesto serios frente a la Liga MX y frente a la Asamblea de Dueños. Y es que ahí está, creo que el principal asunto. Nos lo decían a lo largo de estos primeros cinco meses del año. Es que no nos toman en cuenta. Es que podríamos hacer proyectos interesantes juntos. Es que quieren meter a su Sub-23 en nuestro torneo y nadie nos platica absolutamente nada. Es que no hay ascenso. Y bueno, pues todo eso ha terminado de colmar el vaso de los dueños de la Liga de Expansión. Que ahora mismo hablan de dejar el fútbol mexicano si no existe la posibilidad de ascender. Y esto es muy importante. Porque aunque la Liga de Expansión de repente tenga, obviamente, menos audiencias que la Primera División, la Liga de Expansión alcanza el fútbol profesional a diferentes sectores poblacionales del país. Haciendo que, si bien es cierto, no tienes los mejores equipos del fútbol nacional, sí que tienes el espectáculo en casa. Y en este país, habiendo tantos deportes, habiendo, por ejemplo, béisbol que está en prácticamente todos los estados de la República, pues alejar tanto el fútbol del aficionado puede representar un problema a futuro para el fútbol mexicano. Y sí, alrededor del país muchísima gente quiere al fútbol como su deporte favorito, como su deporte preferido. Sin embargo, bueno, pues empezarán a nacer nuevas generaciones. Y si no pueden ir y ver en ningún momento, pues fútbol profesional, empezarán también a tener menos ganas de crecer apoyando este deporte. Y bueno, pues ahí es donde estamos ahora mismo, con una Liga de Expansión que amenaza con desaparecer. La Liga MX seguramente encontraría alternativas, pero la profesionalización que ha logrado hasta este momento la Liga de Expansión debería ser reconocida de manera mucho más cercana, mucho más coherente por parte de la Primera División. Y bueno, pues hablando ya de la Liga de Expansión, contarte que se llevó a cabo la final de ida en donde estaban Leones Negros y Atlante. Atlante recibía la primera parte en casa y terminaron ganando 2 por 0. Pero ahora la vuelta será en Guadalajara, donde buscarán mantener el marcador. Atlante es precisamente uno de esos equipos muy interesados en subir. Atlante, Celaya, Leones Negros, Morelia también quiere subir. Cancún también quiere subir. Es momento ya de que regrese el ascenso, incluso con ascenso y descenso de 2 o 3 equipos. Y vámonos ya a hablar sobre los partidos del día de ayer, empezando con el de Chivas y Toluca. Partido importante, partido en el que termina ganando Chivas sobre el reloj. Ya prácticamente un juego en el que volvemos a ver a Javier Hernández dentro de la titularidad, en el que, bueno, pues salta a la cancha. Y para ser muy honestos, no le llegan muchas pelotas. No había un gran intento por parte de Chivas de conseguir que su centro delantero hiciera goles. Luego llega el cambio y cae el gol de parte de Guadalajara. Pero también hay un cambio de actitud, un cambio de formación, un cambio de todo. Para poder plantear este ataque que termina desencadenando en el gol. Importante señalar el gol anulado para Pavel Pérez. Que, bueno, pues para muchos es injusto. Hay que recordar que existen dos criterios diferentes para sancionar manos dentro del área. Una es la de los atacantes y la otra es la de los defensas. En este caso, Pavel Pérez está atacando, está llegando por el lado de la portería, por la línea final. Y apoya, si bien es cierto, podría ser de manera inconsciente, apoya la pelota en su mano. Y esto genera que se acomode el balón para que le pueda dar un golpe tan certero que acabe en gol. Es decir, con la mano se acomodó la pelota. Eso es lo que genera la anulación. Obviamente iba a generar polémica porque se vuelve una de estas cosas de apreciación. De ver quién determina qué. Y bueno, pues en este caso se determinó la anulación. A mí me parece correcta desde aquí desde donde la estoy viendo. Ya vi muchas veces las repeticiones, pero bueno. Pues al final del partido, Gago no quiso declarar sobre esta anulación para evitar cualquier tipo de multa. Y es que ya le quedó claro que las declaraciones frente a los medios de comunicación le pueden terminar costando de su propio bolsillo. Así que prefiere no hacerlo. Y por otro lado, Fernando Hierro, quien es directivo del conjunto y quien se encarga de todo el tema de fichajes y de todo el tema de estabilidad dentro del proyecto, se acercó a encarar a los árbitros en los túneles. Obviamente esto no está bien. Porque además Fernando Hierro aprovecha la ventaja que le da ser local. La ventaja que le da poder estar por todo el estadio. Y se acerca a invadirlos pues prácticamente en su intimidad. Y termina pues gritándoles, tratándolos me parece a mí de una manera poco adecuada. Al final, no sé si Hierro ya había visto la repetición o no, pero considero yo que se hace de mala manera esta actuación. Y bueno, pues habrá que ver. Seguramente la comisión disciplinaria sacará alguna sanción para Hierro por haber hecho esto en los vestidores. Y por otro lado, información de Toluca. Ayer regresaba Alexis Vega a la cancha del Estadio Acron. Y desde el aeropuerto la gente ya le gritaba borracho. Obviamente al ingresar a la cancha, todos fueron abucheos. Y Alexis Vega dijo que él no esperaba aplausos. Que de hecho, bueno, pues estaba listo para jugar. Fue el propio Renato Paiva quien apoyó esto y dijo que a Alexis Vega le chiflan en todos lados. Por lo tanto, está acostumbrado a jugar bajo esa presión. Ayer me parece que no brilló tanto, pero Renato Paiva también habla ya sobre la vuelta. Y te dice que espera poder sacar el resultado en su propio estadio para poder llegar a las semifinales. Y bueno, ya terminado el partido, vámonos con un poquito más de información de Chivas. Porque resulta que el chiquete Orozco sigue en planes de salida. Yo insisto que es uno de los mejores mexicanos en su posición. Y bueno, pues no sé si es por esto. Obviamente no por mi opinión, sino por su desempeño. Que ya lo están viendo. Se ha sabido de visores europeos en los últimos partidos de Chivas. Contemplando la posibilidad de llevárselo hacia el viejo continente. Principalmente se habla de Italia. Y en el otro lado, en los otros cuartos de final que se jugaron el día de ayer. Tenemos a Pachuca y América. Pachuca que la verdad hizo un mucho mejor primer tiempo que América. Precisamente Guillermo Almada aprovecha la conferencia de prensa del final. Para decir algo que a mí me parece es completamente cierto. Y es que declara que ellos pudieron haberle hecho 3 o 4 goles más a la América. Pero que al final las cosas no salieron bien. Yo considero que sí, que esos 3 goles podrían haber caído sin ningún tipo de problema. Obviamente el hubiera no existe. Y ahora hay que salir a tratar de arreglarlo en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cuándo se estabiliza el partido? Bueno, cuando cae el gol de Henry Martín. Cuando cae el gol del empate que les da aire a los de América. Que provoca también que el acomodo que hace Yardini de los jugadores para la segunda mitad sea mucho más equilibrado. Y bueno, pues eso termina por hacer que el partido se vaya uno por uno. Del lado de América tenemos palabras de Yardini que dice que confían en que la vuelta tiene que ser muy buena. Que tienen que aprovechar el factor de la localía. Que desde el principio hay que salir a la cancha aprovechando el Estadio Azteca. Que es quizá el inmueble más importante hablando de fútbol en este país. Así que, pues el América tendrá que salir a plantarse de manera diferente en la cancha. Porque si hacen un primer tiempo, igual que el que hicieron en la Bella Irosa, van a perder. Pachuca no va a perdonar la sanción de Yardini. Termina para el siguiente partido. Por lo cual van a tener un hombre referente en la cancha. Y eso va a hacer pesar todavía más el enfrentamiento con los Tuzos. Y por otro lado, vamos a hablar sobre las posibles bajas de América. Y es que mucho se habla de que van a perder, bueno, pues en este momento, según los rumores, a los mejores jugadores del equipo. Henry, ¿por qué no renueva? Luego, Brian Rodríguez y Kevin Álvarez saldrían del equipo porque, bueno, pues al parecer hay oferta por ellos. Hay que decir que de Kevin Álvarez, la Jun dijo que no se va a ningún lugar. Y que, pues él tiene esta información de primera mano. Es decir, de Kevin Álvarez. Por otro lado, también tenemos la baja de Julián Quiñones, que según informaba el día de hoy, en medio tiempo, se iría hacia el Medio Oriente. Se habla de Qatar como una de las probabilidades, de Arabia como otra. Y que habría mucho dinero, por lo cual terminaría aceptándolo. Y para terminar, bueno, pues Liknovsky, que como te había contado, se ha parado el tema de su renovación. Bueno, de su compra, porque hasta este momento América prefiere esperar a ver cómo avanza la liguilla antes de ejecutar la acción de compra. Y Cruz Azul estaría listo para traer a Dubán Zapata. Por lo menos así lo afirmaban el día de ayer, donde confirmaban que se gastarían 14 millones de euros en hacerlo llegar a tierra mexicana. Incluso había un desglose en esta nota, en el que nos contaban que 6 millones son para Torino, 4 millones para un equipo al que todavía le pertenece su carta, y 4 millones más para que el jugador acepte venir a jugar aquí a la Liga MX. Después de toda esta información tan específica, hubo gente que salió a desmentirlo. Y es que dicen que no, que Dubán Zapata sí sigue siendo una de las opciones, y que sí sigue siendo uno de los jugadores a considerar. Pero que todavía Cruz Azul no ha hecho ningún tipo de plan de pagos, no ha negociado el precio de su carta, que simplemente siguen, bueno, pues teniendo ahí la mirada encima, porque el jugador se encuentra todavía disputando con el Torino la Serie A. Así que como Cruz Azul está en la liguilla y él jugando la Serie A, hasta este momento se han limitado a no mostrar más que su interés. Luego llegarán las negociaciones. Vamos a ver, obviamente todo esto se ve revelando con el tiempo, y vamos a conocer quién de los dos tenía la razón. Y para terminar con todo esto, contarte que hoy, a las 7 de la noche, se juega el partido entre Cruz Azul y Pumas. Entre Pumas y Cruz Azul, porque se juega en el Estadio de Ciudad Universitaria. Partido que al parecer verá Santiago Jiménez desde el otro lado del planeta, porque a eso de las 10 de la mañana publicaba a través de Twitter que hoy juega la máquina. Entonces parece que está muy pendiente, parece que no se perderá los cuartos de final del fútbol mexicano. Y ya para terminar, vámonos con mexicanos alrededor del mundo. Que de hecho esta vez no vamos a empezar hablando de mexicanos, vamos a empezar hablando de Guido Rodríguez. Y tú me dirás a mí qué me importa si ya no juega en la Liga MX. Bueno, que América estaba esperando ver si existía algún tipo de renovación por parte del Betis para ganar dinero. Y es que cuando se lo vendieron al conjunto bético, cuando se lo vendieron a los verdiblancos, determinaron que una parte de la siguiente venta iba a ser para ellos. Con lo cual les convenía que no se fuera gratis. Ahora mismo se ha confirmado desde España que irá a jugar al Barcelona, que llegue como agente libre, por lo cual el Betis no lo venderá. Y al salir completamente gratis, América no ganará ni un solo peso. A pesar de que el jugador vaya a estar en el Barcelona. Y por otro lado tenemos información que publica David Medrano acerca de Guillermo Ochoa. Y es que le asegura desde ya que Guillermo Ochoa estará en la convocatoria de la Copa América. Si tú me lo preguntas me parecía completamente lógico. Más allá de si tiene actividad o no, no puede confiar el Jimmy Lozano en tres porteros de la Liga MX en este momento. No sé si sea lo más justo que fuera titular con México dentro de la Copa América. Pero de que tiene que estar convocado, tiene que estar convocado. Por cierto, y hablando de convocatorias, será este próximo viernes, es decir, el día de mañana, cuando se publique la convocatoria definitiva por la selección para jugar el torneo de este verano, que insisto, es la Copa América. Y cerrando toda la información de mexicanos alrededor del mundo, contarte que Dante Jiménez todavía tiene dos jornadas para disputar el campeonato de goleo. Tendrá que ponerse las pilas. Ya los dos goles que metió este pasado fin de semana le suben a su cuenta, por lo cual solo va por cinco, que tiene que hacer en dos partidos diferentes. El primero contra el Neck, que se encuentra en sexto lugar de la tabla, pero que no debería representarle tanto problema al Feyenoord para ganarle. Y el otro contra el Excelsior, que de hecho se encuentra en 16, y que está peleando por el descenso. Por lo cual, bueno, pues ahí debería estar su oportunidad. Cinco goles es lo que necesita, obviamente considerando que sus competidores no hagan más tantos en estas dos jornadas. Es difícil la tarea, pero Santi Jiménez creo que lo puede lograr. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita, y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Héctor Medina, Edgar Carmona y Andrés Sánchez. Los tres estuvieron pendientes de nuestro video del día de ayer y hoy les mandamos un saludo. Muchas gracias por seguirnos apoyando. Nos vemos el día de mañana con mucha, mucha más información. Hasta entonces.